Ay, las cosas que me pasan, por guasita regalona Sé un tortolito conmigo, que yo seré tu paloma No sé por qué así será, pero esto me pasa a mí Te digo, ay, no, no, no quiero, pero en el fondo digo que sí Cuando el día llegará, que conmigo tenga sí Pero no esperís, le grito, que yo al grito diga que sí Ay, como quisiera darte un besito, dártelo de a poco, de a poquitito Ay, como quisiera darte un abrazo, comerte a pedazo Ay, qué rico fuera darte un pellizmo, dártelo a la mala si es lo más rico Pero no te enojes, si son puras bromas No ves que soy, guasita regalona Repicarona que soy No sé por qué así será, pero no sé por qué así será Pero esto me pasa a mí, que los besos de tu boca me vuelven loca Sí, 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 sí Sonrisitas al llorar, lágrimas al reír, dicen que estoy caprichosa Bueno, las cosas que he de sufrí Ay, como quisiera darte un besito, dártelo de a poco, de a poquitito Ay, como quisiera darte un abrazo, comerte a pedazos Ay, qué rico fuera darte un pellizco, dártelo a la mala si es lo más rico Pero no te enojes, si son puras bromas No viste que soy, o así te arreglo nada Repicarona que soy